¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Ripó! ¡Échale tumbador! ¡Suéltame! ¡Dice! ¡Sabrocito! Mira como suena ese acordeón rico Como menea el viento la pandera Como menea el viento la pandera Así menea mi negra las caderas Así menea mi negra las caderas Su piel es como arena caliente Su piel es como arena caliente A ella le gusta gozar entre mi gente A ella le gusta gozar entre mi gente Y al sonar de tambores Y al sonar de tambores Comienza a bailar Y al sonar de esa cumbia Las dancias al caminar Movimiento de cadera mi negra Movimiento de cintura sabrosa Movimiento de cadera mi negra Movimiento de cintura sabrosa Movimiento de cadera mi negra Movimiento de cintura sabrosa Movimiento de cadera mi negra Movimiento de cintura sabrosa Movimiento de cadera mi negra Y al sonar de esta cintura sabrosa Como menea el viento Como menea el viento las palmeras Así menea mi negra las caderas Así menea mi negra las caderas Y al sonar de tambores Y al sonar de esta cumbia Y al sonar de esta cumbia Las dancias al caminar Movimiento de cadera mi negra Movimiento de cintura sabrosa Movimiento de cadera mi negra Movimiento de cintura sabrosa Movimiento de cadera mi negra Movimiento de cintura sabrosa Movimiento de cadera mi negra Movimiento de cintura sabrosa Movimiento de cintura sabrosa Música Música